Como ya tú me dejaste penando, llorando triste Ahora quisiera pedirle al buen creador una revancha Quedé muy desconsolado desde el día que tú te fuiste Pero tengo la esperanza que en la vida todo cambia Yo no podré retirarme pues más nunca de tu casa Pero tampoco te pido que me quieras sin nacerte Cuando en verdad hay cariño las cosas no valen nada No peleo con el destino ni reniego de mi suerte Cuántos años han pasado y no dejo de quererte A tu fiel enamorado, hoy le pagas con la muerte Me retiro de tu lado, ojalá que tengas suerte Me retiro de tu lado, ojalá que tengas suerte Al segundo lado, tranquilo hermano, tranquilo El perder una batalla no es saber, perdió la guerra Las cosas extraordinarias son a fondo muy extensa Tu amor es una muralla como la de Cartagena Que tiene mucha estrategia pero yo podré vencerla Yo solamente predigo y estoy seguro en decir Que en la mitad del camino nos volvemos a encontrar Y cuando vivas conmigo tú te vas a arrepentir De tanto hacerme sufrir y haberme pagado mal Y entonces te pongo cebo y luego te mortifico Linda pero es que me acuerdo De que me querías poquito Y te comeré a besito Pa' que sepas que te quiero Y te comeré a besito Pa' que sepas que te quiero Y pa' que me sientas el pedente Pa' que sepas que te quiero Te comeré a besito